Y el trabajito fino que le hace el nodo sanchista, lo del CIS, puede estar tranquilo porque Tezanos se las ha apañado para poner al PSOE dos puntos por encima del PP, hundir a Vox y revitalizar a Podemos. Fíjese, estos resultados reconocen que si con los datos obtenidos no hubiera habido cocina, pues directamente el voto sería mayoritario para el PP, pero bueno, ellos, claro, hacen sus correcciones. Y luego lo tendencioso de las preguntas planteadas a los encuestados. Por ejemplo, de forma general, ¿está usted a favor o en contra de que los jueces del Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes? Fíjense ustedes la pregunta, ¿eh? Dígame si la pregunta es o no es tendenciosa. Es decir, el CIS le pregunta a la gente si le parece mal que los poderes públicos, o sea, las Cortes, estén sometidas a la Constitución y al ordenamiento jurídico. A mí estas cosas me parecerían muy bien. Bueno, pues eso, si le hiciera un portalito de estos de Belén, uno de estos cómics que en forma de periódico se edita. Pero es que esto lo pagamos todos. Otra nueva sinvergonzonería de Tezanos y de su factoría. Bueno, estamos curados de espanto, ¿no? Pero, oiga, ¿qué le vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal!